Hola que tal mi gente, hola que tal Raze, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar de algo bastante interesante que estuvo pasando en lo que es el nuevo álbum de Bad Bunny, nadie sabe lo que va a pasar mañana, un álbum tremendo lleno de canciones exitazos que nos traen nostalgia de los tiempos durados de vainito de la nueva religión, pero hay que hablar de algo super 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 importante, muchos saben que Bad Bunny hace muchos años atrás sacó un álbum con J Balvin llamado Oasis, un álbum muy bueno, un álbum muy popular que se hizo viral por todas partes, o sea J Balvin y Bad Bunny hicieron una conexión de amistad muy grande, muy gigante, los cabrones eran amigos, digo eran amigos porque la verdad es que ayer a las 12 de la noche Bad Bunny subió su nuevo álbum y hay una canción que se llama Thunder y Lifting que sacó con Eladio Carrión si es que no me equivoco y bueno aquí Bad Bunny la verdad que le tiró a J Balvin gente, si le tiró a J Balvin y es lo que vamos a escuchar a continuación, no sé por qué todo el mundo le tira a Balvin, pero el cabrón quizá algo debe estar haciendo mal que la gente le está tirando incluso hasta el dios del trap hermano, el rey del trap Bad Bunny, el que está en la cima, el que se está coronando como uno de los más grandes, vamos a escuchar esta parte por favor que la verdad me tiene muy sorprendidísimo, es la última parte vamos a darle una pausa ahí, pero creo que ya por aquí viene la parte en la que Bad Bunny le tira a J Balvin si es que no me equivoco vamos a escucharlo de nuevo por favor siempre ando con los mismos ustedes me han visto mientras que no soy como Balvin que es amigo anda siendo amigo de todo el mundo el cabrón mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin wow wow, vemos inmediatamente que Bad Bunny le contesta a J Balvin y lo pone de ejemplo como ustedes son amigos de todo el mundo cabrón, como que son falsos prácticamente Bad Bunny está diciendo que J Balvin es un falso al ser amigo de todo el mundo sabiendo que los cabrones le tiraron o sabiendo que los cabrones han hablado mal de él Bad Bunny lo está diciendo es que uno, mira la real es que uno no tiene que ser amigo de todo el mundo porque brother, no todos son tus amigos no todos te van a respetar no todos te van a dar la mano no todos van a estar ahí sentados en tu mesa apoyándote, guiándote y llevándote a la cima o sea, no sé, no sé qué pasa ahí no sé por qué Bad Bunny le habrá querido decir eso a J Balvin pero me imagino que debe ser algo mucho más profundo y la opinión de Bad Bunny hacia J Balvin hoy en pleno 2023 debe ser muy distinta a la que él pensaba antes J Balvin se ha equivocado mucho en muchas cosas la verdad yo siento que se fue por otro camino quizás no sé si ha perdido la humildad pero con esto ya queda demostrado que si el mismo Bad Bunny el que era amigo de J Balvin le está tirando poniéndolo de ejemplo como que el cabrón anda bailando para todo el mundo anda remando para todas partes no sabe dónde está parado brother, es bastante trágico es bastante sorprendente este hecho histórico que ocurrió en esta canción vamos a escucharlo por última vez y necesito que me dejen todas sus opiniones en los comentarios qué opinan de esta barra de Bad Bunny hacia J Balvin por favor bueno dice él que anda con los mismos con los mismos amigos desde siempre desde el principio al final en cambio J Balvin no J Balvin está con todas partes como lo dijo Residente en su momento es el negocio socio que se hacía llamar J Balvin como que ve esto como un negocio ve algo más profundo no lo ve tanto como que él ama hacer esto sino que como que está por dinero eso es lo que quiso decir Bad Bunny yo creo con todo esto algo bastante interesante que hay que recargar es que gente dense cuenta que Bad Bunny está para el lado de Residente o sea Bad Bunny es amigo de Residente y fue después de J Balvin hubo un conflicto muy grande entre Residente y J Balvin en su momento recuerda la entrevista que dio o ese podcast la verdad que hizo Residente con su hermano si es que no me equivoco y Bad Bunny donde en ese momento Residente le dice a Bad Bunny J Balvin es como el que impide nuestra amistad como que J Balvin es como el que está en medio de todo es como la traba para que nosotros sigamos adelante como que el cabrón no respetaba a J Balvin en ese momento y claro hoy en día se puede ver las cosas claras yo creo que en bandos Bad Bunny está directamente por el lado de Residente y quizás influyó bastante en estas barras que tiró al final de esta canción yo creo que personalmente por eso también Bad Bunny le tiró a Balvin Balvin hoy en día ya no está pegado ya no está sonando como antes y Bad Bunny lo desechó prácticamente en esta canción no sé ustedes pero necesito que me dejen todas sus opiniones aquí en la casilla de comentarios por favor otra de las cosas que quiero hablarles algo muy interesante es que en otra canción en la canción nadie sabe Bad Bunny corrige o responde acerca de lo que pasó con el teléfono algo bastante polémico cuando Bad Bunny tiró el teléfono boom le tiró el teléfono a una chica a una fanática en esta canción Bad Bunny se corrige el cabrón se justifica con respecto a lo que hizo esa vez que mucha gente esto ha formado una polémica gigante todo el mundo está comentándolo todo el mundo está hablando porque es algo no inusual de contestar ahora recién que ya todo el mundo lo vio pero escuchemos y después hablemos déjenme pausarla ahí por los derechos de autor mientras tanto comenten comenten que opinan acerca de lo de J Balvin sigamos escuchando creo que por acá viene la parte del celular tú no eres mi fan real por eso te tiré el celular ok tú no eres mi fan real por eso te tiré el celular puede que escuchemos de nuevo una pausa ahí una pausa ahí ahora viene la parte de Bad Bunny donde dice tú no eres mi fan real por eso te tiré el celular hay mucha gente deseando que me vaya mal tristemente a esa gente le toca mamar tú no eres mi fan real por eso te tiré el celular ya ya tú no eres mi fan real por eso te tiré el celular Bad Bunny con esta barra se está queriéndole decir a ese fanático que que no fue no es su fan real por eso él le tiró el celular aunque no tiene un poco de sentido porque él él se estaba sacando una foto con con Bad Bunny viéndolo más profundamente puede que que Bad Bunny quizás le haya querido decir a esa persona que después de lo que hizo ya no era su fan después de que él le tiró el celular porque la chica como que lo demandó lo dejó muy mal ante todo el mundo entonces ahí quizás por eso Bad Bunny dijo que no era su fan real pero igual no justificó yo creo lo de tirar el celular o sea si si se equivocó ok yo creo que había que pedir unas disculpas ahí por lo que pasó en ese momento porque que culpa tenía la fan de que él le tirara el celular o sea quizás era su fan y quería una foto solamente con su ídolo y él le tiró el celular pero después Bad Bunny dice tú no eras mi fan real por eso te tiré el celular puede que sea algo mucho más profundo quizás los fans reales de Bad Bunny no están ahí con él sacándose fotos o quieren algo tan tan acercado tan de piel sino que los vende de casa puede que Bad Bunny tenga otra perspectiva con respecto a lo que son sus fans ¿me entienden? pero más que nada ahí va eso yo se las dejo acá en los comentarios para que comenten qué opinan de esto que dijo Bad Bunny en esta canción los estaré leyendo muchas gracias por el apoyo y vayan a ver las reacciones al álbum de Bad Bunny que ya están todas en mi canal acá se las dejo como pueden ver ya subí todas están todas disponibles ahora mismo se las estoy mostrando todas 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 vayan a verse estas reacciones que la verdad están súper súper buenas nos vemos para la próxima cuídate mucho adiós adiós